Estimados compañeros y compañeras de los Movimientos Sociales y Campesinos de Haití, desde aquí de Brasil estamos acompañando el esfuerzo y la lucha que todos ustedes están impulsionando en su territorio. Como pueblo hermano latinoamericano nos sentimos en deuda con ustedes desde las luchas gloriosas de la Revolución de Haití, desde el glorioso Desalines, estamos en deuda y avergonzados por el rol que las Fuerzas Armadas Brasileñas han desempeñado en su territorio. Pero queremos aún así manifestar nuestra solidaridad y decirles que defendemos que todos los pueblos de Latinoamérica deberían contribuir con su solidaridad para que el pueblo de Haití pueda erguerse de una forma soberana, sin presencia de tropas extranjeras y pueda construir su propio futuro. Y ese proceso de solidaridad solo lo vamos a lograr construir si todos los movimientos sociales de nuestro continente nos juntemos en eso que hemos llamado de Proyecto ALBA, que es más allá de las articulaciones gubernamentales. es sobre todo una grande corriente que una a todos los movimientos sociales de cada uno de nuestros países. Por eso nos alegra que ustedes también allí están involucrados en esa corriente y ojalá puedan elegir sus delegados en esa plenaria y venir a Brasil para aquí en enero construirmos entonces ese instrumento tan importante que es tenernos una articulación continental desde Estados Unidos hasta la Patagonia de todos los movimientos sociales para construir un proyecto unitario que interese a todos los pueblos de nuestros países. Un gran abrazo y sigan adelante en la lucha y nos vemos en enero aquí en Brasil. Música 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 Música